Venga, Coque, es tu oportunidad. Vamos, tírale ahí. Qué bien tirada, ¿eh? ¿Sí? Qué bien tirada esta música. ¿Cómo vas, tíra, Coque? Es el principio del programa y Coque pone la música de la cabecera del programa. Sí, sí, no falla, ¿eh? No, 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 no. Y podría haber fallado por muchos lados, pero de repente Coque lo consiguió. Hoy es miércoles. Estamos aquí de nuevo desde cada una de nuestras casas. Creo que te viene la energía, Nacho. ¿Eh? Que te está viniendo la energía, ¿no? Me está viniendo, me está viniendo. Me viene, me viene. Grábame, 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 Coque. Esto es La Vida Moderna. Y pido un fuerte aplauso para David Roncano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, es que os echaba mucho de menos, ¿eh? Estoy contento. Me he levantado esta mañana mohino. Porque, bueno, uno a veces... No todas las mañanas son de alegría, vosotros lo sabéis. ¿Te ha atrapado la melancolía? Sí, tampoco excesivamente, ¿eh? Estaba bien, estoy bien últimamente y tal. Pero esta mañana, por lo típico que miras por la ventana, ves la ciudad, ¿no? El ritmo de... El ritmo de la capital de España, ¿no? Piensas esto, Héctor, tú me entiendes. Piensas un poco en España, en cómo está todo. Ahora es que sí. ¿Le tomaste el pulso el otro día a España? Sí. Sí, joder, te voy a volver a salir, ¿eh? Pero hoy no se despertó el pachangas, entonces. No. Porque cuando se despierta el pachangas, ¿cómo es? A ver, cuando... Empalmado. O la tienda de campaña, ¿no? El pachangas va... El pachangas, o sea, yo como David Broncano, hay días que me levanto excitado y otros no. No tengo el 100% de días, la verdad. O sea, pero el pachangas siempre. El pachangas tiene un 100% de efectividad. Y la relación causa-efecto no es que como me he levantado excitado entonces el pachangas. No, yo noto que soy el pachangas y entonces digo, joder, efectivamente ha vuelto a coincidir. Claro, claro. El pachangas nunca falla en ese aspecto. Pero hoy no ha sido así. Normal, cuando te levantas con una erección matutina, lo normal es que si vas al baño lo primero, ahí ya se te empieza a bajar. Bueno, tienes que esperar un poco para poder ir a mear. Esto es un clásico... Pero después de mear ya la cosa como que ya no es la misma fiesta. Pero el pachangas sí. El pachangas mantiene la erección después de mear, creo. El pachangas mea erecto. Sí, al pachangas le gusta hacer la parábola. Que es una cualidad que tiene muy poca gente, pachangas. Es difícil de hacer, pero se hace, ¿eh? Sí, se hace. O sea, lo que es extremadamente difícil de hacer es hacerlo sin... Esto, perdón, Héctor, estoy igual... ¿Esto se trató en el Club de la Comedia 2003? ¿O así tan explícito o no? Tan explícito me cuesta, ¿eh? Porque era un poco para todos los públicos, pero... No, porque claro, este tipo de temas... No quiero tocar ya chistes que ya se hayan hecho. Porque es un tema jugoso para el cómico. Me han empalmado. Pero la cosa es lo que consideramos, yo creo, todos... Lo difícil, difícil es hacer eso sin que ninguna gota caiga fuera del váter. Si te da igual todo... Claro, claro, claro. Realmente eso es lo difícil. Pero al pachangas le da igual todo. Le da igual todo. Le da igual todo. En modo pachanga... Es un poquito doloroso también. Pero el pachanga, como se levanta tan contento, no nota el dolor. Le da igual. Da igual, claro. No le afecta. Oye, un saludo, un saludo a toda esa gente que nos sigue en Latinoamérica y que se preguntaba por qué no ha habido programa ni el lunes ni el martes. Ah, bueno, claro. Porque estamos celebrando la Constitución, ¿vale? Eso es. La Constitución que nos dimos entre todos. Y la que quisimos llevar a vosotros y no nos dejasteis. Y no quisisteis. Y así estáis. Así os va. No como aquí. ¿Puede ser que países sudamericanos tengan todos constituciones anteriores a la nuestra? Puede ser. Yo diría que probablemente todos, ¿no? Nos estamos metiendo en un debate para el cual no estamos cualificados, por supuesto. Como para casi ninguno. Pero yo creo que seguramente los países sudamericanos e incluso latinoamericanos tendrán Constitución desde bastante antes que nosotros, ¿no? Ya, pero ellos lo llaman los diez mandamientos. Ellos lo llaman el libro de la vida. Nacho, hace tiempo que no lanzas un Venezuela presente, ¿eh? Es verdad. Venezuela. Presente. Colombia. Te lanzo yo un par de ellos y tú dices el presente, que siempre hace tiempo que no como pasar lista en clase. Es que no me puedo aguantar, ¿eh? Si tú me lo lanzas, yo lo tengo que hacer. ¡Panamá! ¡Presente! ¡Honduras! ¡Presente! ¡Colombia! ¡Colombia no arriba! ¡Colombia no arriba! ¡Brasil! Bueno, ya, claro. Brasil me suele. Yo lo suelo obviar a Brasil. A ver, yo creo que Brasil lo tienes que decir tú, Héctor, ¿eh? Es que claro, es que Brasil, esa gente que pudo ser conquistada también por nosotros y tuvieron la mala suerte. ¿Ellos hablarán de esto a veces? ¡Joder! Nosotros aquí con el portugués, joder, y toda esta gente alrededor hablando otro idioma. Eso nos enteramos de una mierda aquí. Brasil, el Portugal de Latinoamérica. Puto Vasco da Gama, que sería, ¿no? Me he lanzado otro triple, pero... Venga, pues ¿por qué no? A ver. Como cuando vas a un sitio de esos de adoptar perros. Sí. Y claro, el perro te mira como diciendo, me gustaría que este fuera mi amo. Y al final, ¿no? Tengo aquí a Vasco da Gama. Podría ser, ¿eh? No lo sé. Es que es un artículo muy largo de Wikipedia. Tendría que parar demasiado el ritmo del programa para enterarme si fue él o no. Bueno, un saludo también a Brasil. Brasil, presente. 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 Te hacen mucho esa té, ¿eh? Costa Rica. Presente. Presente. Puerto Rico. Puerto Rico, sí, ¿no? Bueno, sí, Puerto Rico. Pero así es como querer a un hijo adoptado. Que si haces un esfuerzo, le quieres también. Sí, claro. Pero Puerto Rico es un poco hijo adoptado también, ¿eh? Claro, a eso voy. Bueno, también. No, pero de Puerto Rico es nuestro héroe. Juan Luis Guerra. Yo creo que es dominicano, ¿no? Santo Luis. Bueno, ah, República Dominicana, es verdad. ¡República Dominicana! Presente. Te la lanzo, Nacho. ¡República Dominicana! ¡Presente! Pues levantando las manos al cielo, ¿eh? Como, que venga a mí, Dios. Es que creo, República Dominicana me gusta especialmente. Dedicada, dedicada a... Cuando levantas las manos, te acuerdas de tus vecinos, ¿no? Hostia, pues, os enseñaría la hoja que me escribieron, que me pasaron por debajo de la puerta. Ay, porfa, enseñala. Ay, enseñala, porfa. Es una cosa privada. Bueno, pues léela, por lo menos. Dime que empieza poniendo la Constitución. Es una cosa privada. Claro. ¿Se puede leer? Yo creo que sí. Joder, ahí, como ya si eso... Tiene mecha corta, ¿eh? Pasas de decir, no la puedo leer, a preguntarse si la puedo leer, a leerla en 15 segundos. Pero en 15 segundos, y además, era un no rotundo, ¿eh? No, no, por ahí no... Hay unos límites en la vida. Joder, dura poco, ¿eh? 15 segundos después. Le he dado las dos primeras líneas. Eres un coche deportivo, ¿eh, Nacho? De 0 a 100 en 2,9 segundos, ¿eh? Joder. Y me había negado un punto, ¿no? Al principio. Sí, sí. Juan, tres puntos. Por favor, déjame. Juan. 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 A ver. Sí, no, no, le va hasta ahí, no sé. Pero si no has dicho nada. ¿Eh? No has dicho nada todavía. Sí, Juan, tres puntos. Por favor, déjame dormir. Tres puntos, pero suspensivos. Tres puntos suspensivos. Tres puntos suspensivos o tres puntos en vertical. Como que los dos puntos no le son suficientes y que... O sea, en vertical, como una lágrima. Claro, se podría hacer, no, hacia arriba. O sea, como si a los dos puntos, cuando pone Juan, dos puntos. Se le añade un punto por encima. Esto es una figura, digamos, lingüística que no se ha utilizado, ¿no? Como una pausa más larga todavía. Claro. Es verdad, sería un signo de puntuación nuevo. Sí. Pero yo creo que el que te ha escrito eso ha leído tu Twitter, ¿eh? ¿Por qué? Ha visto que tú tiras mucho de los puntos suspensivos. Claro. Ah, es verdad. Te ha querido ganar con eso, sí. Exacto, ha adaptado el estilo. Es verdad, para que yo lo entienda. Claro. Este tío es muy limitado. Voy a escribirlo a su manera para que lo comprendas. Y te ha llamado Juan, que es una cosa sorprendente. No, pero yo lo tomo como para tener más formalidad. Ya. Puede ser. ¿Pero a qué hora duerme ese hombre? ¿O a qué hora estás hablando tú muy alto? Claro. Yo es que estos días, claro, como he estado con el COVID y todo eso, he estado hablando con la familia y a lo mejor hablamos tarde, no sé. Claro, la diferencia horaria. ¿Qué llamas tú a tu madre? Bueno, a mi madre o a mis primos. Ya, ya. Después de llamar de madrugada, ¿no? Sí, hasta las tres de la mañana. Puede ser que en algún momento tu primo, en medio de la conversación, sin querer provocarte eso, dijese, joder, ¿y te has enterado lo que ha pasado en Ecuador? Y tú dijese, ¡presente! Puede ser, puede ser. Un resorte que tú no puedes controlar, ¿eh? Oye, es un país sudamericano. Cada vez que sale un nombre de país sudamericano, no me contengo. Pero con España te pasa. Con España no. Vamos a probarlo. A ver, lo probamos. Pero porque, perdón, antes de probarlo. Claro, porque los líderes, los líderes sudamericanos que Nacho tanto admira, cuando han hecho esas peroratas de lanzar nombres de países, claro, nunca han incluido a España. Claro, Hugo Chávez nunca decía España presente. Claro, bueno, ahora sí, ahora podría decirlo. Ahora podría decirlo por su cara. Ahora podría. Está pena, ¿eh? Pero vamos, probamos Nacho, te lo lanzo a ver. A ver, a ver, lánzamelo. ¡España! No le viene, no le viene. Claro, es que esto lo decía Rubén Blades, cuando decía todo aquello de la patria que Simón Bolívar soñó. Claro. Claro, no tenía sentido decir España. Claro, aquí tendría que ser la patria que Peces Barba soñó. Claro. La patria que Eduardo Dato soñó, ¿no? La patria que Cánovas soñó. La patria que Teodoro García Egea soñó. La patria que los reyes católicos soñaron muy fuerte. Igual, Nacho, si te decimos la patria que Teodoro García Egea soñó, sí que te viene un presente. Por ahí sí, ¿eh? Es verdad, ahí sí que viene un presente. A ver, lánzalo. ¿Se lo lanzo yo? Lánzalo, sí. La patria que Teodoro García Egea soñaba. ¡Presente! Bravo. Es que hacía falta porque Teodoro, al ser de Murcia, es medio caribeño. Entonces faltaba ese elemento. Bueno, medio caribeño y medio árabe también. Bueno, por supuesto, claro. Por la otra edad. ¡Teo! ¡Teo! ¡Un fuego! ¡Una otra teo! En Murcia había un reino de taifas bastante... Había una taifa bastante grande, ¿eh? Sí. La región poderosa allí, ¿eh? Murcia. Yo veo que, vamos a ver, estamos hablando de España y de lo que es España y de ser buen español y no habéis aprovechado el puente para decorar vuestra casa. Bueno, es verdad. Digamos que don Héctor, para la gente que no esté viendo el programa en vídeo, tiene detrás de sí su ya clásico mapa de Salamanca, antiguo, y un Belén y un arbolito. Un Belén y un arbolito, que es lo que hay que hacer en el puente de la Inmaculada. Ya, yo estaba a punto de ir a por un árbol, pero luego se me ha complicado el puente. Pero estuve a punto, ¿eh? Pero tú has ido, ibas a la sierra por un árbol. A la sierra. Bueno, es que ahora después os cuento que es que creo que el sábado fue... Me calenté un poco y casi la lío. O sea, casi... ¿Por qué? ¿Quisiste traer un abeto al hombro? No, porque intenté... Bueno, con unos amigos. Estamos haciendo pruebas de material, digamos. Pruebas de material, ¿eh? Pruebas de material, sí. Sí, subimos a la sierra a probar material, que así dicho suena como que he ido a probar chistes. No, y Pablo Escobar lo decía mucho también, ¿eh? Sí. O sea que hay un open mic de materiales. Molaría subir ahí al puerto de Canencia a hacer chistes lanzándose más al parque Guadarrama. No, pues... Al probar material ya lo estás usando, en realidad. Sí, claro, claro. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Pues que de cara a futuras expediciones, digamos, del verano que viene, lo que íbamos a hacer este verano, lo haremos seguramente el verano que viene, Rusia, que vivimos en una zona que hace frío, hemos querido probar, como tienes que... Rusia. Todo lo que voy a hacer, a continuación, todo es flipadísimo, pero bueno, me ha costado... Especial, difícil. Flipados. Claro. Para, como queremos llevar el menos peso posible, pues probamos a ver con qué saco es el más ligero, la mochila más ligera, el aislante más ligero... Pero claro, eso hay que probarlo en condiciones como las que puede hacer allí en altitud de noche. Y como este fin de semana ha pasado, hacía frío en la sierra y nevaba, pues nos subimos ya de noche a hacer bivac solo para ver si aguantábamos 6 o 7 bajo cero nevando con esos sacos. Ya. Y no. Y no, no. Y fue que no. Entonces... No era el material apropiado. ¿No? ¿Cuánto tardasteis en descubrir que no? Hasta las 6 de la... O sea, ya estuvimos toda la noche allí, ahora durmiendo poquísimo. O sea, pasando unos ratos bastante malos. Sí, entonces ya... Es verdad que por mantener un poco el orgullo a las 7 de la mañana dijimos, vámonos, pero no porque haga frío, sino porque queremos nosotros. Y nos dimos la mano a los 4 y dijimos, por supuesto. Y a continuación a Amazon a escribir la valoración, ¿no? Efectivamente. Sí, pesa poco, pero 8 bajo cero con viento y nieve no lo recomendamos. Ahora se lleva de puta madre. ¿Lo donáis? Lo donamos. Sí, sí. A niños de Soria. Que a veces se ven obligados a, después del botellón, dormir ahí al lado de la Plaza Toros. Para que sus padres no les vean borrachos y entonces... O sea, el nivel de ese material era botellón en Soria. Botellón en Soria, sí, cero grados. Botellón en Soria, ahí te aguanta. Sí, creemos que cero menos dos, menos tres, puede aguantar. Pero te aguanta a nivel coger el sueño o dormir, dormir profundamente. Dormir profundamente no. Pero eso nunca. El dormir profundamente es que para dormir abajo cero, para dormir profundamente como si nada, tienes que ser un saco bien gordo. Que también ya, claro, ya pesa. Eso ya, claro. Hay que elegir. O cargar... Estos son elecciones vitales, importantes. O cargar peso sobre tus hombros o dormir regular. Si quieres dormir muy a gusto... Acabas de definir la vida. Claro. Cargar peso sobre tus hombros o dormir regular. Es que es la vida. Claro. Es la vida. La metáfora es perfecta, ¿eh? La montaña, ¿eh? Como que lecciones vitales nos da la... Bueno. Los grandes exteriores, ¿no? La montaña. Es decir, usted cuánto... Don David, usted... ¿Cuánto ha filosofado en la montaña? Es que no hago otra cosa. Ya. No hago otra cosa. Voy a la montaña y... Ayer, por ejemplo, el otro día, aterido de frío, a menos cinco grados, con tus colegas. ¿Qué conversaciones filosóficas se mantuvieron ahí? Hubo un rato... Hubo un rato que uno no sabemos bien quién empezó a hablar, pero movido a lo que pensamos que era la pérdida del conocimiento. Uno que dijo, no, no, yo voy con uno prácticamente un saco casi de primavera. Porque, joder, porque soy una persona muy de monte y con estos huevos yo aguanto esto y entonces llevaré menos peso que nadie y tal. Y a medianoche, en plan a las tres, empezó a decir cosas que creemos que en otro idioma. La niña del exorcista, ¿no? De repente. Hostia, eso le pasó a mi hijo este verano en Tenerife. Así, ¿eh? Estábamos jugando a fútbol, le llegó un balonazo a la cara y se quedó hablando en Canario. Pero con un acento más marcado que nadie. Pero porque el balón lo chutó algún jugador de las palmas. Es que era un jugador... No, pues era verdad. Era un jugador profesional de un equipo del sur, de la Soca. Era el delantero del centro. Y es que le dejaron a mi hijo como mi hijo quería jugar y ellos eran grandes. Ellos ya eran chicos de 20 años, de 18, 20 años. Y realmente jugaban muy a tope. Y dentro de la área, mi hijo estaba de portero y chutó con toda su fuerza. Y el balón le llegó a la cara a mi hijo. Y yo vi a mi hijo Drogi unos cuantos minutos y fui a ver qué le pasaba. ¿Has dicho Drogi o Drogi? Drogi. ¿Drogi? Gro, Gro. Ah, vale, vale. Es Gro. Y fui a ver, fui a la otra área a ver qué le pasaba. Y me dice, que me llegó un buen negocio, muchachos. Te dijo como el niño aquel del vídeo que pusimos. ¡Me interrumpiste! Claro. Se quedó hablando canario tres o cuatro horas. Está guay la teoría del balonazo. Porque si te lo da pique, a lo mejor te pones a hablar catalán. Claro. Si te lo da Sergio Ramos. A saber. Claro. Me he acordado de la imagen de... Recordaréis, en un derbi Atlético de Madrid-Real Madrid hace igual 15 años. En el que, si no recuerdo mal, Figo le tiró un penalti al Mono Burgos. El Mono Burgos lo paró con la puta cara. Y se levantó sangrando por la nariz como un gorrino, pero orgulloso, como si hubiese fundado en la Constitución. Y hablando en portugués. Y hablando en portugués, efectivamente. Se levantó diciendo, vasco da gama, presente. ¿Presente? Se levantó conquistando Brasil, eh. Vasco da gama, presente. Fue lo primero que dijo. Y los jugadores, el resto, los defensas del Atlético, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y por supuesto, si te tira un penalti James y se lo paras, te levanta diciendo, Colombia, presente. Exactamente. ¿Y Vinicius Tanque? Ha vuelto a marcar. ¿En serio? Es pichichi, es pichichi, creo, eh. Es pichichi. Es pichichi del grupo, era segunda B, dijimos, ¿no? Cuidado, eh. Yo creo que es el grupo tres, el grupo de Levante y tal es el grupo tres. Por no hablar de unionistas. ¿Qué ha pasado? El coco del grupo ahora mismo. ¿En serio? Está el deportivo y unionistas. Joder. Pero no hablemos más de eso que... Que lo agafas. Que lo jodemos la racha. Claro. Pero el árbol ese, Héctor, ¿tú ya lo tenías de la otra casa o lo fuiste a comprar? El árbol este lo bajé yo a comprar ayer a un establecimiento en el que todo parece indicar que el señor que lo regenta es oriental. O sea, que el árbol se intuye, por lo que cuentas, que no es natural, o sea, no lo ha trasplantado. En absoluto. Desde que a esta distancia parecía, digo igual. Estoy en contra de eso, del maltrato arborio. Arborio, sí. No compres árbol, adopta. Hay que adoptarlos, hay que adoptar árboles de plástico, sí. Porque yo quiero vestir esta marca. Adopta, coño, vete a la perrera de árboles. ¿Y el Belén si lo tenías, el Belén? El Belén es que es un Belén compuesto por figuras que tengo yo por casa. Es un Belén apócrifo, ¿no? Exacto, es un Belén apócrifo. Mira, por ejemplo... A ver, don Héctor se levanta a hacer el Belén. Sabía que este tema le iba a gustar. El ángel es un angelito que tengo yo. ¡Hombre! El ángel es Homer Simpson, ¿eh? Es Homer Simpson, exacto. Y luego la Virgen y San José, pues son dos figuritas que he comprado mis padres en Ibiza cuando yo no había nacido, creo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso tus padres allí? ¿Y qué hacían tus padres en Ibiza? ¿Tu padre, que es catedrático de literatura antigua en Salamanca, que hace en Ibiza? Claro. Vivir la movida hippie, ¿qué te crees tú? ¿Cómo? Pero que los catedráticos no son buenos los catedráticos. Pero, ¿vivir la movida hippie comprando figuritas del Belén? Hombre, claro. No, no, es que no es del Belén. No es del Belén. Ahora pongo en el Belén, pero... Ah, vale. Claro, pero vamos a ver. Mi padre me ha contado cosas de fiestas de catedráticos. ¿Tu padre fue hippie? Yo conozco a tu padre. O sea, hay fiestas de catedráticos que dejarían las anécdotas de los cómicos, del peor cómico. Bueno, tienen un grupo que se llama Rafael Amargo. Rafael Amargo, presente. ¡Resente! ¡Drogi! ¡Drogi! Tienen un grupo que se llama Grogi. Le han dado un balonazo también a Rafael Amargo. Mira las figuritas, las figuritas de... Ah, sí que son hippie. Son dos figuritas hippies, como dos, un chico y una chica con forma bastante esférica, desnudos. ¡Ay, qué gracia esos son! ¡Ay, ay, ay! Hola, hola. Ojo que esto no lo censura YouTube, ¿eh? Que de esto prácticamente es de pornografía. Pues estos son pezones, claro, y un nabo. Se ven pezones y un pen y unos testículos, sí. Podría ser censurable. Pero son muñecos. Una especie de Adon y Eva, ¿no? Claro. Bueno, es que antes de ser catedrático... Y... Bueno, ¡puf! De hecho, lo piden, ¿no? Para ser catedrático piden que tú hayas vivido una vida muy agitada para que elijas es el catedrático, digamos, por gusto. O sea, porque te gusta mucho. Exacto. No porque tengas que buscar ahí la diversión que no tenías. Claro, tú tienes que demostrar que ya te has divertido tantísimo. Eso, es que ahora ya... Lo único que sería capaz de calmarte es una cátedra, donde tú poder sentarte y repartir cátedra. Es lo contrario a lo que se piensa. El catedrático no galopa. Claro, el catedrático galopa muchísimo, porque luego si no se desboca. Claro, hay que galopar mucho de chaval cuando se están formando por ser catedrático. Mi madre. Pero lo que me extraña es que vosotros dos, siendo dos españoles de bien, no hayáis aprovechado para poner un poquito de espumillo, hombre. Ya te decía que estaba a punto, sí. Yo tú, David, que tienes ahí una planta detrás, hombre. Yo es que no te... Eso le pones ahí, claro, hombre. Mira, ¿está...? ¿Han visto que la está...? Mira, me voy a quitar para que la enfoque. ¿Han visto que la estoy cuidando? O sea, está bien, ¿eh? Es un poto, ¿no? Es un poto y el otro no me acuerdo qué es. Es como un poto... No, no es un poto, ¿eh? No es un poto de Brasil. Un poto de Brasil. Basco de gama. Present. 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 Y lo otro no me acuerdo lo que es. Pero cuélgale ahí una bola o algo. Igual le pongo un par de bolas. Ponle una estrella o algo. Igual le pongo algo, sí. Bueno, lo que sí que voy a hacer, lo que pasa es que creo que esto va a ser para programas de Navidad. Lo que voy a intentar hacer es decorar la cueva. ¿Tú tallas tus propios adornos decorativos de Navidad? Sí, sí. A mí el día... ¿Cuándo fue? La semana pasada. El día 1 o 2 de diciembre me llegaron tres o cuatro tocones de madera. Sí. De roble y eso ya lo voy... Y poco a poco lo voy tallando. Entonces voy haciendo esferas, que es difícil. Sí, sí, estoy tallando muchas cosas. Hostia, esferas tienen que ser muy difíciles. Sí. Si a lo mejor coges la bola y tallas una cara. Eso es, talla una cara. ¿Puedes tallarme una con la cara de Adolfo Suárez? Por supuesto. Gracias. ¿En qué tipo de madera? No, de pino normal. ¿Madera de pino? Sí. ¿Madera de pino con la cara de Adolfo Suárez? Sí, por favor. ¿Pero la bola quieres que sea maciza o quieres que te la vacíe? Perdón, Adolfo Suárez hijo. Adolfo Suárez y llana. Ah, hijo. Vale. El torero. Joder, vas a contracorriente. Normalmente la gente siempre quiere bolas de Navidad con la cara de Adolfo Suárez padre. Adolfo Suárez hijo es mucho más underground. Es un tatuaje. Adolfo Suárez y llana es para tatuajes. Para tatús. Uf. Acabo de darme cuenta que, ya os he contado alguna vez que llevo ya tiempo, pero ya me dijiste que igual ya voy tarde para hacerme algún tatuaje. Y ojo a un pequeño tatuaje de Adolfo Suárez, ¿eh? Mira, yo ya sabes que ahí me he pronunciado un poco en contra. Pero, si te haces un tatuaje, aunque sea chiquitico, chiquitico, una cosa chiquitica, así, en el muslo, con la cara de Adolfo Suárez y llana, te doy 100.000 euros. ¿Cuántos? 100.000. 100.000. 100.000 euros. No lo digas muy rápido. Yo te pongo en el bizún. Suárez y llana. Concepto. Tatu Suárez y llana. ¿Me lo puedo tatuar en cualquier sitio? Sí. ¿Y tamaño puede ser un centímetro? El que se vea. O sea, solo que se distinga si te acercas que es Adolfo Suárez y llana. O Cristiano Brown. Uy, Cristiano Brown. Cristiano Brown, habéis visto que ha mandado una carta, ¿no? Sí. ¿Una carta de qué? Dios le guarde. ¿Una carta tan despedida? Como se disuelve, UPyD, definitivamente. A ver si creo que lo tenía por aquí guardado. ¿Nos podemos quedar nosotros con las instalaciones de UPyD? Es que es una putada que todavía no podamos ir a la radio. Porque a todo esto, pequeño inciso. Es que Juan Inacio está esperando hacerse un test de COVID para confirmar que ha pasado la cuarentena ya ha dado negativo. Yo cumplí la cuarentena desde hace una semana. Sí. Pero... Y no tengo síntomas, pero sí. O sea, no sé, para ir a la radio por lo menos a ver, seguro. Hay que hacer el test, sí. Pero entonces podemos quedarnos en las islas y llamar al programa UPyD. Bueno, 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 claro, claro, ahora se puede. Claro. ¿Te imaginas que hayan sido tan negados que ni siquiera han registrado el nombre? Que a nadie se le ocurrió. Y nos lo ponemos nosotros, pero así escrito UPyD. UPyD junto. Conjunto. Ojo, eh. A ver, que estoy intentando buscar el tuit que puse el otro día. ¿Lo visteis? Bueno de Cristiano Brown, eh, amigo del programa. Un beso desde aquí. Uf, es que es largo, eh. Declama, David. ¿Eh? Declama, declama. A ver, lo voy a poner, espera, que lo pongo en pantalla. ¿La llamamos para despedirnos? Vamos a leer qué dice y luego ya. Ojo, eh, momentos muy tristes en la vida moderna, porque esta gente nos ha dado mucho, eh. Joder, nos ha dado muchísimo. Y nosotros a ellos también, eh. No vayamos de humildes. Sí, sí. Ha sido un quiz por el cubo. Ahora, aquí lo tengo. Luego le pone coque música triste por debajo. La de la lista sin leer y eso para que... Sí. A ver. Ahora pone, por favor, dejadme dormir. Juan. Juan, dejadme. ¿Lo estáis viendo aquí? A ver. Ah, sí. Oh, sí. A ver, es que es muy largo, son muchos párrafos, pero básicamente, estimados compañeros, afiliados y amigos de UPyD, habrá seis personas dándose por aludidas ahí. Y luego, pues, bueno, es que es muy largo, no sé... Puedes poder leer el último, yo creo, que es un poco el que resumen. Porque empieza diciendo, tras 13 años teniendo política, va a la sigla de un progreso de democracia, se anunciamos que en los próximos días se formalizará la extinción del partido. Extinción. Como si fuese, efectivamente, como si fuese un lince o un incendio, ¿eh? Es increíble, es que, claro, no lo había leído despacio. La extinción del partido. Ahora mismo, ¿hay más linces que miembros de UPyD? Literalmente, muchos más. Y el genocidio del partido. Es claro. Dice aquí, en nombre del Consejo de Dirección, quiero agradecer de corazón. Vamos a estar muy orgullosos de la voz realizada por el partido durante estos años. Hemos luchado de forma honesta, responsable y valiente. Sí. Nuestra formación ha sido fundamental para transformar la política, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, lo hemos dicho alguna vez. Ellos fueron los pioneros y la maldición del pionero es esta. Efectivamente. UPyD se extinguirá como formación política, pero para muchos de nosotros no supone un final, sino un cambio de etapa. Ahí está. Ojo, y Juan Ignacio ha traído la camiseta de UPyD, la UPyD con I latina. UPyD. La UPyD. Para muchos puede ser el final, pero para otros puede ser el principio de algo nuevo. Sin duda para todos es un momento de duelo que hay que asumir con dignidad y cabeza bien alta. Doloso. Y esto, lee tú en el último párrafo, yo creo que esto es lo que tienes que leer tú. Como decía, al principio destaca. Y te adelanto que lo he leído ahora mismo mientras lo estábamos diciendo, y la última frase, para que te puedas anticipar, la última frase requiere todas tus dotes dramáticas. Venga, vamos allá. Oye, a ver, como decía al principio de esta carta, gracias a todos por haber estado ahí hasta el final. También gracias a todos los que han colaborado con UPyD en algún momento de sus 13 años de historia. Gracias a todos los que alguna vez nos votaron. Ojo. Gracias a este extraordinario país que todos amamos, llamado Teodoro García Egea. ¡Presente! ¡Presente! Gracias a vosotros, superiores. Gracias a vosotros. ¡Vosotros, máquinas! Y si llamamos a España Teodoro, ¿qué pasaría? Claro, es que creo que hay un proyecto de ley de llamar a España Teodoro García Egea. Voy a aprovechar, antes de cerrar ya la pantalla compartida, ahora que Cristiano Brown, o sea, claro, esto lo puso el día, lo estáis viendo aquí, ¿no? El día 6 de diciembre, justo el día de la Constitución. El día de la Constitución, qué tío, esto nada es casual. Es increíble, es increíble. El día de la Constitución no muere un partido que... A ver qué ha puesto después de eso, porque claro, aquí sigue poniendo en su bio de Twitter, sigue poniendo presidente y portavoz nacional de UPyD, pero eso ya... Bueno, emérito. Claro, pero es como mucho emérito. Y ya no ha puesto nada más, eso es lo último. No, pero eso ya es su perfil de Tinder. En Tinder lo sigue poniéndose. Y no ha puesto el tuit fijado de eso, que eso sería también lo suyo. No, el tuit fijado es una foto con Fernando Sabatera en la concha. Claro. Bueno. Oye, ¿os acordáis de cómo surgió todo esto de UPyD? Es que yo sí me acuerdo. ¿Os acordáis que a lo mejor en la tercera temporada, de vez en cuando gritábamos UPyD? En la buena, en la buena, en la divertida. Sacábamos a Álvaro Pombo en Vista Alegre diciendo UPyD y nos reíamos y tal. Y en una de esas... ¿Le invitamos al programa, Álvaro Pombo? Sí, estuvo, estuvo, estuvo majísimo. En una de esas performance que hacíamos con el público para celebrar algo, que había habido elecciones o que no las había habido o no sé qué, les dijimos al público antes de empezar, cuando dijamos esto nos volvemos todos locos en el estudio. Había una chica embarazada con una amiga que empezó a hacer como que se ponía de parto. Hostia, es verdad, es verdad. Y entonces, y yo, era una idea que se me ocurrió y yo pensaba a ver si se lo explico bien a la gente para que lo entienda, porque si no va a quedar muy raro. Y entonces se lo estaba explicando y en el momento que noté que el público lo había entendido mejor que yo incluso, fue cuando se me acercó un chaval bajito y me dice al oído, me dice, ¿podemos gritar UPyD? ¿En serio? Y ese día surgió esa tontería. Hostia, qué bien. Sí, por ese chaval bajito al que me mando un cariñoso saludo aquí, que ojalá fuese Cristiano Brown. Es justo lo que te iba a decir, que pues esto es la típica cosa de cuando ves una foto de Ronaldinho con un chaval pequeño y luego ese chaval es Mbappé. Exacto. Pues esto es lo mismo. Ese chaval si pudiéramos recuperar la imagen de aquel programa y es Cristiano Brown. Claro, nosotros otorgándole un poder irónico y tal y el chaval iba en serio, ¿no? Cristiano Brown igual hace cinco años. Claro. Que era un niño. Porque Cristiano Brown, su forma final, la de ahora, o sea, recordemos que él tiene siete u ocho años. Lo que pasa es que cuando le ascendieron a presidente y portavoz nacional de UPyD, su cuerpo evolucionó a adulto. Pero debe tener diez años. Eso pasa mucho con los reyes. Le tuvieron que hormonar. Claro. Porque no... A ver, él era como que era el presidente, pero en realidad la reina regente era Rosa Díez. Era Rosa Díez. Lo vemos todos. Después de Rosa Díez no había ningún adulto de UPyD. Claro. Eran solo niños que hormonaron. Pequeños niños políticos. Y al elegido lo hormonaron. Le leían la Constitución todos los días. Le ponían la de España en la cara. Y tuvieron que revolucionar su crecimiento. Sí, sí, sí. Le ponían el... ¿Cómo se llama el himno? El himno de la alegría, ¿no? El que es el himno de Europa. El himno de la alegría, claro. Ese es el himno de Europa, ¿no? Sí. Sí. El himno de la alegría. Pero cuando te ponen el himno de la alegría crees que... Pegas un estirón. Sí, claro, claro. Porque cada 10 minutos del himno de la alegría creces un milímetro. ¿Cuánto llevamos de programa, Álex? 34. 34 minutos, ¿eh? Dios. Bueno, ¿habéis visto que ya han vacunado a Yayos? A William Shakespeare, ¿lo habéis visto? Sí. ¿Están empezando a vacunar a los difuntos? Bueno. Retrospectivamente, a ver si la vacuna funciona por ahí. Casi, casi, un poco, ¿eh? ¿No han leído esta noticia, Nacho? No, no lo sabía. En Reino Unido ya han aprobado la vacuna, creo que la de Pfizer. Y entonces han empezado vacunando a población de Ririo y han vacunado a abuelos. Y entonces, la primera es una señora. Creo que lo ponía Margaret, no sé qué. Y el segundo es un señor de 87 años que se llama William Shakespeare, tal cual. Y es del mismo condado que William Shakespeare, el escritor. Vale, vale, vale. Bonito, ¿eh? Pero fíjate qué tíos, qué buen los ingleses, tío. Qué bien lo venden tú. O sea, no ha sido casualidad. Evidentemente no ha sido casualidad. Eso no ha sido casualidad. Entonces, es como si aquí llega la vacuna y dice, a ver, el primer día yo que vamos a vacunar. A ver, buscadme a un Miguel de Cervantes y tal. Nunca se nos hubiera ocurrido esto. Claro. No se nos ha ocurrido. Yo creo y es que, y además no le han puesto el primero, para que no parezca demasiado obvio. Claro. Le han puesto el segundo. Vale, vale, vale. Yo había entendido que en plan simbólico habían puesto la vacuna a los restos de William Shakespeare. Claro. O sea, acaso la vacuna de repente resulta que es muy buena. Claro. Igual la vacuna es muy potente. Claro, como no la hemos podido probar muchísimo, el proceso de investigación de vacunas no ha sido el normal. Igual, como efectos secundarios, a grandes escritores lo he traído a la vida. Lo que, lo que, en quien he estado pensando estos días, ahora que ya hay yayos vacunados en Inglaterra, es lo bien que se lo estará pasando ahora Bill Gates, que ya tiene gente a la que controlar. O sea, no sé qué habrá hecho. Pero, no sé, no sé cómo se sentirá cuando ya le ha dicho, oye, que ya tienes tres o cuatro yayos que ya les puedes mover tú. Con su videojuego desde su casa, ¿no? A nivel mundial, viendo a los Sims. Efectivamente, en los Sims, en la vida real que tiene Bill Gates, ya le han puesto 15 o 20 abuelos británicos a los que ya les puede decir que hagan lo que quieran. Claro. Pero es una lección de humildad. Porque seguramente él, en su cabeza, había pensado manejar a cuerpos jóvenes, cuerpos atléticos que hicieran cosas. O sea, y fíjate el destino, el destino al final siempre. Claro, ahora, ¿cómo se llama la señora? Esta, Margaret. Margaret Keenan, creo, Margaret. Con un yayo de 87 años que puede ser Bill Gates. Claro, ahora Bill Gates, que tendrá su ordenador para controlar a la gente con la vacuna. Y cuando le diga a esta señora, Margaret, venga, el pino puente. Y la señora le da, claro, le da error de sistema. Le dirá, venga, Margaret, métete en Amazon, compra unos calcetines, Margaret. Claro. Cosas que le dirá, ¿no? Claro. No le da juego. Quítate la pelve, cómprate un Windows mejor. Pues está guay, ¿eh? Manejar yayo, ¿eh? Qué humildad también la de Inglaterra, ¿eh? Diciendo, a ver, una señora así famosa de 87 años tal, ¿quién puede ser? Joder, es verdad que es una pena que no hayan hecho, ¿eh? Pero a la reina la vacunarán también, aunque no lo cuenten, a la señora ya le habrán pegado el picotazo. Es inmune. Es inmune a todo. A todo. Esa señora lleva tal nivel de alcohol en el cuerpo. El otro día la vi, estaba viendo un documental sobre los... Nacho, de tu segunda patria, creo, la tercera, ya no me acuerdo. De los juegos de los Highlands, en Escocia. No, los Highlands. ¿Los o las? Las Highlands, por ejemplo, las tierras altas. Les. Les Highlands. Les Highlands, sí, claro, porque... Claro, las tierras pueden ser... No podemos tampoco definirles. Es cierto, ¿eh? Que una tierra, una tierra alta o baja o tal, una meseta, no tiene género, claro. Claro. Pues en The Highlands, claro, los ingleses el debate de nomenclatura se lo evitan. No, ese no lo tienen. Sí. Pues salía la reina, que debe ser que le gusta mucho eso. Los Highlands. Los juegos de las Highlands. Entonces la llevaban allí, estaban unos señores tirando los troncos gigantes, y yo no he visto una persona más contenta que la hacía en planos y estaba... Estaba encantada, ¿eh? O sea, yo no la he visto señora más contenta en la vida que viendo a esos señores tirando piedras y levantando troncos. O sea, estaba flipando en colores. Eso es tradicional. Escocia siempre les ha tirado mucho a ellos. Valmoral, todo eso. Claro, eso es. ¿Sabes que el escudo, cómo se llama, el blasón del escudo de Edimburgo es un unicornio? Es verdad. Es un unicornio. ¿Y sabes de dónde viene? La verdad es que no. Que les estafaron. Les estafaron. Los vikingos les estafaron a los escoceses. ¿Por qué? Porque les vendían cuernos de narvales, diciéndoles que eran unicornios, y que eso tenía un poder mágico, y les hacían el truqui. Les hacían el truqui y se los vendían a precio de oro. Y si vinieron tan arriba los escoceses, que ya fantaseaban, ellos ya empezaron a representar unicornios, pensando que existían. Claro, claro. Bueno, como diciendo, nos lo vamos a apropiar como el escudo de la ciudad. Habéis visto, es muy buen cetáceo, el narval. Narval, ¿no? Pero ¿sabes cómo es, no, Héctor? Un cetáceo potente, ¿no? Eso, ¿lo estás buscando ahora mismo? ¿Tú crees que en el Oceanographic de Valencia lo tendrán? Yo creo que no, no lo sé. El narval. Es que ese bicho hay poco, yo creo, ¿eh? Es como un delfín gordo con una especie de cuerno largo, gigante. Eso es increíble, ese bicho. Es de UPyD, está ya como en peligro de... Voy a poner una foto. De extinción, a lo mejor. Precioso ese animal, ¿eh? No lo tengo yo registrado, ¿eh? Ah, ¿tú no lo ubicas? Mira, 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 mira. Es más bien como una morsa, ¿no? Sí, puede ser también, como una foca gigante, sí. Como tipo beluga. Más pequeño, mira. Oh, qué feo. Uh, la virgen. ¿Ves? Pues ese es el unicornio. Sí, pero miren qué pedazo de pincho tienen, ¿eh? Lo que nosotros idealizamos como unicornio... Mira este. Ya. El monodón monoceros, ¿eh? ¿No te ha gustado? No. Pero, David, es verdad que ese cuerno no viene a cuento. No viene a cuento. No viene a cuento. Además, ¿para qué lo utiliza? Para molar. Es que no lo sé. Yo creo que no lo... Yo creo que... Claro. No creo que con eso pinchen otros peces. Claro. Hombre, a ver, si lo utiliza a modo de espada para batirse en duelo con un pez de espada, por ejemplo, yo me quito el sombrero. Si quedan... Si quedan al amanecer el pez de espada y el narval y clink, clink, clink. Quedamos en la superficie y nos batimos. Ahí sí. ¿Lo investigamos esto? Es que... No sé si nos da tiempo ya en el programa de hoy. ¿Cuánto llevamos, Alex? Es verdad que los antiguos votantes de UPyD se convierten en narvales. Mira, ahí abajo donde pone dieta, a lo mejor, en Contents. ¿Vale? O social, social también. Social. Se juntan en grupos de 5 a 10, a veces 20 individuos. Dice que a veces lo que hacen es que aquí esto, que a veces lo que hacen es que chocan un poco los... Que sí que chocan los cuernos con otros, pero con otros narvales, para mantener jerarquía social y dominancia, ¿eh? Pero es por accidente. Pero desde luego para... No le queda más remedio. Parece que no, ¿eh? Ya, entonces no. A ver. Estoy aquí viendo, pero yo creo que no lo usan para... No. No, de hecho dice que lo que hace es que... Joder, esto es increíble. Y se lo quitan para comer, porque le molesta. Pero esto es bastante increíble. Estoy leyendo aquí en dieta. Esto que por aquí... Ese bicho que tiene, para la gente que no lo vea, efectivamente es como una foca grande o como una morsa. Es un cetáceo. Grande, con un cuerno puntiagudo, que parece una espada, pero largo, largo. Solo debe tener un metro y medio, dos metros. Y semejante bicho, como lo que dice que utiliza para... Como no tiene dientes en la boca, porque claro, ya tiene un colmillo gigante para que quiere dientes, lo que hace es que se acerca mucho a las presas y que tiene mucho poder de succión. Entonces se acerca a las presas y hace... Y las atrae succionando. Teniendo un cuerno de dos metros, succiona las presas. Para que veas tú. Eso es cortesía. Claro. O sea, pudiendo utilizar todo su poder, prefiere hacerlo de una manera más suave. Poder es curioso, ¿eh? A Coque le llaman el narval español, porque teniendo... Para acabar el programa creo que es como... A Coque imagen tan bella. La estás viendo, ¿no? El oso comiendo, es un narval, ¿no? Creo que acabar el programa de hoy día de la vida moderna. Es que vaya imagen la que es... Vaya imagen, ¿eh? Sasimi, ¿eh? Se ha hecho... Se ha hecho un Sasimi el cabrón del oso. Sale un oso polar, recordemos, el único oso que es carnívoro, que solo come chicha, por eso... Y sin embargo, por alguna razón que tiene que ver con la publicidad, un oso a ojos de la gente es cookie. El oso polar, ese bicho que es precioso y que es la hostia ese bicho, pero ese bicho no te lo... Ese sí que no te lo... Cuando yo contaba el año pasado los osos en Alaska, un oso grizzly al lado de un oso polar es un cachorro de labrador. Es Cristiano Brown en el Congreso. Es nada. El oso polar solo come carne, es el doble de grande que los otros, y vamos, eso va como un pepino. Y esta imagen en la que está el oso polar comiéndose... Pero mira la cara del oso, mira la cara del oso, mira cómo está gozando el cabrón. Mira qué amplío, ¿eh? Hostia. Mira, 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 está feliz. Míralo, ¿eh? El hío puta. Está disfrutando, ¿eh? Y efectivamente hay un narval que ya lo ha hecho Sassimi el cabrón. Sí, sí. O sea, está totalmente ya empaquetado. O sea, se lo ha preparado. Le ha quitado muy bien lo que es la piel. Le ha quitado la piel y la cola. Y se lo está comiendo, que vamos, va a echar unas navidades el oso este. Claro, y no se ve. No se ve porque está fuera de la agua. Al lado está Nacho mirando la comida. Es verdad. ¿Os puedo sugerir algo ahora? Sí. ¿Podemos gritar UPyD? Pero gritar sin molestar a tus vecinos, ¿no? Claro, claro. UPyD. 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 Seguro que se junten así ahora. Se siguen juntando en la sede, pero ya lo gritan con menos entusiasmo. Claro. UPyD. Bueno, pues con esta celebración de UPyD, in memoriam, del partido que nos enseñó el camino, acabamos el programa de hoy y nos vemos mañana. UPyD. UPyD. La vida moderna. ¿Qué tal ese radiador? ¿Chuta bien? La verdad es que chuta demasiado bien. Sí. Lo tengo un poquito apagado porque se derrite el niño Jesús. La radi... La radi... La radi... La radi... La radi... ... La bi...